Y yo sé que Venezuela obviamente es un país donde está pasando por una situación muy difícil, pues personas pueden decir, bueno, ¿por qué está el Padre Toro ahí afuera? Y bueno, ya sabemos que cubrió ese año en Venezuela, pero también usted está ayudando a más de 3,000 personas en Venezuela. Personas, familias. Familias, familias que están con dificultad de comer, o sea, familias que no tienen con qué comer. Entonces, esta misión, este trabajo que usted está haciendo, también usted le da la oportunidad de apoyar a sus hermanos venezolanos. Háblenos un poquito de esa misión que usted tiene. Ay, me tocó las fibras del corazón. Venezuela está pasando por momentos difíciles, inimaginables. Cualquier persona en otro país que me está escuchando creerá que eso es mentira lo que sale por las redes sociales, lo que a veces pasan las informaciones. Y es más de lo que pasan ahí. Las necesidades que hay en los venezolanos es grande. Gente muriéndose de hambre, gente que come una vez, gente que come dos veces, y los que come tres veces no comen muy bien. Ahora, la gente que se está muriendo por las partes que no tienen medicina, o porque se va la luz y los aparatos no funcionan en los hospitales. ¿Cuántas cosas se está viendo? Muchísimas. ¿Y cuál es el problema? Que no hay comida y no hay trabajo. A ver, ¿quieren tener una idea? Dice que el salario del venezolano es tres dólares mensual. Saque cuenta, sume, saque cuenta. Y con varios hijos, y tiene que comprar la comida, y tiene que pagar la luz, y tiene que, ¿qué va a hacer con tres dólares mensual? El que tiene trabajo, y el que no tiene trabajo, que es la mayoría del común de los mortales. Entonces, es algo muy difícil que solamente la persona que esté allí puede darse cuenta, descubrir la realidad. Pero, es increíble que en pleno siglo XXI, haya esta situación en un país tan rico, tan rico, como Venezuela. Yo, simplemente, si los políticos llegaran a ver este video, este compartir, de corazón le invitaría a no pensar solamente en ellos, a pensar en los hermanos. Aquellas palabras, frases de Jesús, de Mateo 25, 31 y en adelante, el juicio final. Todas las naciones serán congregadas ante él. Y era uno, malditos. Tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Era forastero, estuve enfermo. No me asististe. ¿Cuándo? Cuando no lo hiciste con esto. Oh, benditos a mi padre, al reino de los cielos. Créanme. Ustedes, políticos que se están enriqueciendo a costa de la pobreza, el hambre y muerte de tanto venezolano. Ustedes, le van a faltar tiempo para pagar en el infierno eso lo que están haciendo. Porque créanme que aquí van a vivir como reyes, 100 años. Y después, es la desgracia. Y no quisiera que llegaran allá. Por eso, como sacerdote del Dios Altísimo, les dirijo de corazón a corazón. Y si quieren, pueden leer las escrituras en San Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. El pobre y el rico. El pobre, que es la mayoría de los venezolanos. Y los ricos, ustedes que están con el gobierno y que están teniendo cómo comer. Mientras que una muchedumbre se muere de hambre. Al final se cambiará. El rico irá a sufrimiento y el pobre estará en la gloria del Señor. Así es que tengan cuidado. Que me crean o no me crean, eso no me interesa a mí. Lo que me interesa es que si ustedes escuchan hoy esta palabra de Dios, la tomen en cuenta. Igualmente que los militares que apoyan al gobierno. Y que el mundo entero sepa que tenemos una dictadura asesina cruel en Venezuela. Y que se molestan por esto. Sí, tienen derecho a molestarse. Porque cuando se dice la verdad, la verdad duele. Pero yo que vivo en Venezuela. Yo que conozco la realidad de Venezuela. Yo que estoy atendiendo a estas familias pobres en Venezuela. Puedo darles al mundo entero la garantía de lo que estoy diciendo. La certeza, la firmeza de que el pueblo venezolano está padeciendo una cruel tiranía. Una desgracia donde no hay que comer, donde no hay trabajo. Donde estamos desesperados, con los brazos cruzados. Donde hay un barco que se hunde y que todo el mundo lo está viendo. Mire, se hunde el barco. Mire, mire, se van a ahogar, se van a ahogar. Pero no hay nadie que tienda la mano para decir, vamos a mandar esto para... Y cuando los otros países quieren mandar una ayuda, el gobierno simplemente dice, no lo aceptamos. Y con eso, ya más nadie hace nada. Hermanos de otros países, no permitan, no permitan que tantas personas mueran de hambre y que ustedes se queden con los brazos cruzados. ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! Contacten con algún venezolano, con algún sacerdote, con algún obispo. O si quiere, contacte conmigo, si quiere, si no quiere, pues de todas maneras. Pero si quiere contactar conmigo, le doy el número de teléfono. Más 58, 414, 7225, 821. Y usted puede decir, vamos a cooperar. Si no quiere, pues no coopere conmigo, coopere con otra persona. Pero que manden algo, que ayuden a algo. ¿Cómo se permite de que tantas personas estén muriendo así a la vista de todo y que nadie haga nada para ayudar? Agradezco a tantas personas que colaboran. Sí, a tantas personas que dice el Padre, vamos a ayudar. Aquí tienen mi ayudita para los pobres en Venezuela. Y sepan que eso llega allá y estamos dándole comida a esta gente y comprándole la medicina. Y el Dios de los cielos, que todo lo ve, que todo lo sabe, el Dios de los cielos les va a recompensar ese gesto que ustedes están haciendo con los venezolanos. Pero no podemos ser cristianos y quedarnos al margen de lo que está pasando en Venezuela y en otros países donde la dictadura ha llegado y está destruyendo al ser humano solamente por el bienestar de unos pocos. Y tenemos muchos proyectos. Tenemos proyectos de poner a trabajar a la gente para producir, para producir, buscar como algunos animales, para buscar leche, para darle a los niños recién nacidos, a las mujeres que están recién paridas para que alimenten sus hijos. Pero esto está en proyectos y tenemos, y usted puede ser, que tenga cómo ayudar. Y usted puede decir, mire Padre, ¿cómo puedo ayudar? Y yo simplemente le digo, mira, hay esto, esto, esto. Usted verá en qué puede ayudar y con cuánto puede ayudar. Y bien sabe, saque cuenta, que para ayudar a tanta gente, un granito de arena vale, pero usted puede poner dos granitos o tres granitos. Si usted puede, no se quede con eso porque se llama atesorar tesoros en el cielo. Y no lo estoy diciendo por mí. Y ustedes verán que todo lo que me dan a mí, así como llega, así va. Y trato de no gastar nada para que vaya todo allá así como lo dan. Porque me duele y sufro al ver el dolor de mi gente. Les invito, pues, a que tomen conciencia de todos los países, y ojalá los políticos, de que ayudemos a los venezolanos en este momento difícil. Hoy por ti, mañana por mí, y que Dios del cielo les bendiga. Amén. Gracias, Padre. Y qué bueno que haces exhortación y que no es el dinero al Padre Toro. De hecho, cuando, ahora que usted está aquí en nuestra diócesis, nosotros no le podemos pagar. Usted no cobra, usted no viene y dice, bueno, yo les voy a dar estos temas, pero me tienen que pagar tanto. De hecho, no hay ningún dinero acá. Pero nuestra diócesis se compromete a apoyar su misión y enviarle una aportación directamente allá a su diócesis para ayudar a los hermanos venezolanos. Es una manera que lo pueden hacer. Porque entonces así no creen, ah, pues anda cobrando, anda pagando. No, yo les puedo decir, en esta misión que el Padre Toro está acá con nosotros, no se está cobrando nada, no se ha pedido ningún dinero, no se trata de eso. Él viene abiertamente como discípulo, como sacerdote, misionero, escogido por el Papa a hacer esta misión. Y ya, el que quiera aportar, pues entonces se le va a mandar cualquier aportación directamente a su diócesis de Venezuela para ayudar esta misión. Y que sepa el mundo entero, vaya, pregúnteme dónde yo he ido. Y he recorrido muchos países y en muchos lugares. Y que alguien me diga en cualquier parte del mundo que le he cobrado un dólar. Que lo diga alguien, ni he cobrado, ni cobraré. Dijo Pablo, ese será mi orgullo de haber recibido, lo que recibí, darlo gratis. ¿Por qué? Porque si lo cobro, es porque, digo, es bienestar mío. Pero si no lo cobro, es simplemente porque soy un administrador, he hecho lo que tenía que hacer y punto. Y ya Dios es el que me va a recompensar. Pero este orgullo nadie me lo quitará. Y esto le duele a los hermanos separados. Esto le duele, porque ellos quisieran, ellos quisieran tener una prueba que yo cobro. Ahí se mueren. Y los católicos que están en contra mía quisieran tener una prueba. Ahí se mueren. Jamás voy a cobrar. Y si me dan, bien. Los recibo. Eso sí. Si me dan los recibo, no para mí, para ayudárselo a la gente. Y si no me dan, no hay ningún problema. Seguimos siendo amigos y yo sigo trabajando. Porque yo estoy convencido. ¿Por qué estoy trabajando? Y esto es importante que usted lo haya dicho, porque usted que ha invitado y que usted es la que está encargada aquí, entonces usted puede afirmarlo y decir si es verdad o es mentira. Porque a mí me gustan con pruebas. Las cosas me gustan con pruebas. Y aquí pues yo puedo darte estimulo de que así es, padre. Para concluir esta entrevista, quiero agradecerle nuevamente por estar con nosotros en la Diosesis de Birmingham. Y para todos los que estamos sintonizados o los que van a ver este video, si podemos concluir con una bendición, padre. Sí, como misionero de la misericordia, el Papa nos ha mandado por el mundo entero y de parte del Papa Francisco, que me ha enviado como misionero, implore la bendición de Dios para todos ustedes y para el mundo entero. Padre, omnipotente, te doy gracias por haberme elegido tu sacerdote para bendecir a tu pueblo. Sí, padre. En nombre de la iglesia, por autorización del Papa, a quien tú nombraste como vicario de Pedro, como representante tuyo aquí en la tierra, quiero implorarte, Señor, que así, como derramas la lluvia bien hechora sobre la tierra, te digna derramar incesantes bendiciones sobre todos aquellos que nos están escuchando en este momento y de manera especial sobre Venezuela y todos los países donde el comunismo está destruyendo a los seres humanos. Que tu bendición abundante descienda sobre cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!